¡Suscríbete! 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 Me dijo, yo sigo como el resto de semana que ha trabajado en un siniestro para no ser parte de ella. Si me quedan las culpas de la competencia, es que esos libros se arriban, se comiencen en Dios y sigo firme. Así que habrá mis ideas, pide en busca de alguien, no pide hasta que no tenga más. Estábamos donde acuerdan tus letras, si vos no llegabas, pusieron el sueño a la mente. Si me quedan los datos, si te contaras dirías que te partimos sin ti, ya no. No tener que un paso, las consecuencias son bien, yo no llevo esta vida. Cada voz más cerca de lo que quiero, con cuantos de abruzco y amor sumergido. Y vaya que es difícil esto de vivir en su año, más indigo que es posible esto, es que los pocos creos. Virgen es hasta el final Yo nací para mi ginaba Yo nací para ser hip-hop Virgen es hasta el final Yo nací para mi ginaba Yo nací para ser hip-hop Y Tapa clapa dice Y Tapa clapa dice Ahí está Ahí está cabrones Vamos a dejarlos como Canelo a Chávez Y los veo diciendo Lo que quería hacer en ti No es tan fácil Yo No es tan fácil Yo 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 Y nunca pierdo la misión aunque llegue a perder la vista Coneccionista de espinas dorsales El director no es indirecto, es en directo pa' tu sello de fiera ¿Quién es reta? ¿Lezas cantando guerra? Una mente marca, veré, sin ram calibre 380 La esencia de los noventas es mi libreta, vive Hoy tú con mis bolas pa' ganar como en el boliche Tú se me enlojo, decides, eres mi dieta, mi diestra Conecta más que tu vida El beat está caliente como Tomatossack Tanto rap, reciclones, son clones del mismo evangelio Tú eres un master del lenguaje, eres un master del doblaje Un master hizo en mi mente antes de que salga cada frase Nos son reyes, son doncellas, famoseando en los flyers Todos se ven y corren con cambios en calle Tú de Michael Jordan a la mente de Michael Myers Un psycho hijo de puta jugando en la rica Soy el primo de paz con el eco de las calles Y la cabeza es que el tiempo acabe Me pidieron ser más consciente pues aquí es el mensaje No se mete en mi camino si no quieren que lo hague A todo aquel que se puso en prensa Tantando de dominar mi mente ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuándo están en prensa? Y se acaba el valiente y el miedo es mismo presente Tengo gente que recorrer, miedo y quieren correr Pero no hay de escapatoria hacia la muerte Solo de rojo me ve, quieren desaparecer Y cuando esos puños gritan Más fuerte Más fuerte Cómo, cómo, cómo Bien Ella lo merece No, o sea Oye, tranquilo, tranquilo Venimos trabajando en Nevada Es un trabajo, güey Moviendo el cuello Moviendo el cuello Moviendo el cuello Y envuelve Y envuelve Vuelve lente, lente Con veinte gentes detrás de la lente Siente mi feeling Que soña haciendo que siempre Quiere beber de mi sangre Bebes juegan a ser haters Y yo no vine a exponerte Yo vengo a ser exponente Para moñetes somos música Con lo que suena el santo de brazos Por el rap de la república, man No me molestan bien con tu gente estúpida Si hasta fue a hablar de mí Escribe mi nombre en mayúsculas Es la sílaba cro Soy una actividad paranormal Tras el mayor contra los amargos Sí, por cada tramo de flow Hablen de su área Que el centro lo represento Yo, Swaggers Ninguno de ustedes son high Y no salen por el miedo De que sus yotas se manchen Y en RG Dos letras del alfabeto Pero más respetadas Que tu puto novencero Oh ¿Dónde estamos, eh? ¿Qué tal tramo? ¿Ya se aburrían o no? ¡Mama arriba, cabrones! Ya los días ya traen aburridos, güey, eh Ey, ey, ey Soy un perro que no debió de haber vivido tanto Combate por sangre Y al fin eres en cuate Toy, faggers, faggers Mueren en las calles O por rapes Sumados con clase Como los masters Este es mi jalecaire Que está a punto de iniciar el baile Como mi plomo en tu side, güey No, pues está vivo, cabrón Con eso tengo y estoy bien servido Esto es vida crápula, cabrones Deja, dedícasela, dame Deja, recépa El tercer verso va de recépa Para ella, eh Ahí está Buenos días, con un fumo y me despierto Someto mi cerebro en sintonía en modo externo Mantuvo caer el puro en mis pulmones y directo Es hostilino, cancerígeno, lo que pide mi juez Hoy estoy harto de la violencia, pero hoy es parte de mí El hardcore en mi existencia ya no puede partir Soy así Un fumador empremastado Con mil problemas serios Y mi culo es el cigarro Harto en el invierno Pa' mi padre no fui un premio hermano Mi molde paterno Fue un cuaderno Y un bolio en mi lado Mi precia fue el odio Y un isobio desgraciado No estoy sobrio Pero al menos ahora duermo anestesiado Amante de la ficha escrita Sobre mi cuaderno O inyecta de mi cuerpo Y eso que hago soliendo Se debe plasmar en líneas Cada punto sentimiento Estoy fumando Y a la vida Dándole un fondo de recuerdo Fue, pomase lo que se respira Fue, come carbotellas vacías Fue, vino con tu cuerpo en mi existencia Me llaman crack, puliste, es un estilo de vida Así que Fue, pomase lo que se respira Fue, come carbotellas vacías Fue, vino con tu cuerpo en mi existencia Me llaman crack, puliste, es un estilo de vida Buenas tardes Mi madre dice que no soy el mismo Que he cambiado demasiado Y que con eso no sirvo Trato de explicarles Y al regresar de la vida Y a observar con detalles Todo se mira distinto He visto niños que batallan por un peso Fui con perras que te matan Todo enero entre tus besos Hay que ser una bestia libre Cuanto más ti te aprezo Y sé que todo el cuerpo ha hecho Quiero hablar más de eso sin tu plaza Es vivir hasta un sueco Es vivir hasta el reo Como vivir en los excesos Porque a pesar de todo Nunca les pido dinero Si actúas contra los tíos No juzgaste mi muerto Cámaras con mis colillas Jalentro del cenicero La psicotología Lo demás vino con el tiempo Soy como un dios de oleados Tiene mi temperamento Tiene mi temperamento Tiene mi temperamento Fuuu Pómate lo que se respira 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 Pero las horas se van a brindar, abocada a tramo de tu cuerpo lleno de cita Quiero que te quites la ropa de tu bici, hasta que solo se le toca Y siéntese en tu boca, tu piel saca como boca, en esa fiesta prima de tu beso en ese estilo Soy cruz con los pies, tanto de comportarme tierno, pero tus pulsos me abrieron las puertas al infierno Tu voz se quebró en cuanto perdimos el sudor, mi saliva se mezcló en tu cuello con mi sudor No quieras escapar de este cazador, soy agresivo y tus servicios te hacen estar en shock Que te herminas, te fijas las finales, tu huevo y mis fredas cuentas el mismo simono del sexualismo Pómalo que se respira, cobe carbotellas vacías Vino con tu cuerpo en mi sencilla, me llamo a crápolis de su estilo de vida Así que pómalo que se respira, cobe carbotellas vacías Vino con tu cuerpo en mi sencilla, me llamo a crápolis de su estilo de vida Un estilo de visita, la mano arriba aquí en el estilo de visita La mano arriba aquí en el estilo de visita, la mano arriba aquí en el estilo de visita Ya, ya se cansaron, ya quieren que nos bajemos o... ¡Bien! 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 Me resulta divertido, ver en qué te has convertido Decisión de vida, parte de un cerebro Con un nido destruido De los que me señalan con el miedo Del que apunta, con un arma sin balas Soy la escuela de trata, salvas arrebatadas El que pasa y sobrepasa Para el suelo sus miradas, la calma es otorgada Pero solo para los muertos, la palabra No es un arma, sino este hermano de experto Conozco la escuela, deja hacer su vida la presa Y todo es atlapa Con tu cuerpo Todos por manos en alto Y robando su atención Put your hands up Todas las manos al cielo Put your hands up Put your hands up Como te arriba, Paco, Paco Put your hands up Como te arriba, Paco Te arriba, Paco Y cambia de perros esta suelta Falla la vuelta, nene, se caliente la oferta Pero si quedas en tierra, mi tierra Parece sangre de venta La mano se sienta bien, yo que el fin de corbante en la selva No ven Cinevalos y levante mi niño No ven Cinevalas que no me lo presidio No mira tu nombre, no ves como billones No voy, son mi dominio Las jornadas no te dan destino Cada línea que me tiran suena Gritos de auxilio Ellos no son exis, son actrices Dicen que son actrices La curva donde se estrella Todos tus ejercicios Eres tan bueno, mucho te hace menos Pero tienes que decir Que tus comentarios malos no significan nada menos Tú ya sabes que yo soy a mí Voy a llamar a que tu cara de WhatsApp Como la chica de ese gato Me va para que mi gata Quieres para que los ríos Y yo quiero ser ese animal, mamá Tienen todo, locas, boli, chicas, cras Solo les falta alguien que les diga que no hace mal Yo soy rapero por la gente Y menos por la fama Mi mejor plan es ser espontáneo Y lo saben, mamá Nada es seguro, el opino y solo hay una pala Pues piensa con ganas, yo disparo Te suicidas o decides no causarla Hey, boy Y esto post-mortón es lo que tuvo que pagar En un cierre, sofrí Y yo de ser la esposa y duro Y lo entienden, lo vengo a ser tu superhéroe Soy el rap el que Dios necesita Que lo pueden creer Y... Muchas gracias, rapa Gracias, capa Gracias, capa Gracias, capa Gracias, capa Gracias, capa Gracias, capa